¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al modo The Journey, el regreso de Alex Hunter. Segundo vídeo de hoy, por si no lo visteis, tenéis el primero abajo en la descripción, donde pues jugamos mi primer partido a FIFA 18 en dificultad leyenda. O sea, instalamos la demo, jugamos primer partido en dificultad leyenda y pasa esto, que podía haber puesto eso en el título y pillaría más views, pero bueno, no lo hice. Como siempre os digo, si os gusta FIFA 18, si os gustan los directos, si os mola Ultimate Team, suscribiros y activar la campana, porque entre otras cosas nos queda aún, quiero recordároslo, un directo con el Y-Combe y con el Mundial de España, ¿vale? Eso para acabar el modo Manager de FIFA 17 y nos quedan unos cuantos directos del camino, pero en FIFA 17, en FIFA 18 vamos a probarlo ahora a ver qué nos deja la demo. ¿Qué vamos a hacer en el FIFA 17? Pues a cabalo, para tener ya toda la historia completa y cuando salga FIFA 18, hacerlo en directo y bueno, pues que lo avancemos y lo veamos juntos. Dicho esto, vamos a entrar ya al camino sin más dilación, vamos a ver qué nos trae, vamos a ver de qué va la historia y a ver qué nos cuenta. Esto arranca ya, tal que Hunter tirando de móvil, ¿vale? A ver qué nos cuenta, con todo el partner de Adidas ahí en el pecho, el paisano tizando ahí en la cocina, está ahí cocinando algo, la camiseta de Cristiano, algunos premios, está aquí la madre Catherine, Paisano, ahí guaje, venga hombre. Y llega a casa, el representante, con noticias. El paisano dice, guaje, deseen algo. A ver qué pasa ahí. Vale, que la pretemporada es bastante floja. Y que nos quiere mandar a tomar por culo para otro equipo ya, hay que ir a trincar ahí, la prima del traspaso, ¿eh? Charlas, Bayern, PSG o Atlético, ojo, estilo guapo, poder salir de Inglaterra. Que ya lo sabíamos que se podía. A los merengues, al Real Madrid. Los blancos. Y en los Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Bueno, es de las primeras días, pero me gustaría hablar de hacerte a ti antes de abrir la ventana de transferencia. Esto es lo más grande que se puede, Alex. Más grandes estrellas, más grandes juegos, más grandes contratos. No me estoy en cuenta. Como, ¿sabes que estos eran mis idoles de mi adolescencia? Raúl, ¿cuál es el carro? 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 Paisano, ¿eh? Tirando experiencia. Está el paisano haciendo igual, está de tranquilo. Uf, estaba chantándolo, ¿eh? Claro, el paisano está diciendo que pies en el suelo. Y él, tiras a soñar en... En marchar, en ir a algún equipo mejor. O sea, parece ser que el objetivo es ir al Madrid. Sería lo mejor, en teoría, según... El Madrid es de secreto. Vale, o sea, todavía está el mercado abierto, el de verano. Y quieren que juegue bien para que se cierre antes de que se cierre... O sea, para que se cierre la operación antes de que se cierre el mercado de verano. Entiendo, ¿no? Según el contexto que nos pone un poco por aquí. Pero la liga ya empezó. Con lo cual, estamos en el Chelsea. Ojo, David Luiz por ahí. Hazard que nos mira de lado. Diego Costa ahí al fondo. Y Kimin por aquí. Totiu, segundo entrenador. Uy, tranquilo, ¿eh? Uy, banquillo. Butler. ¿Qué quiere que se quede? Pero este quiere ir para el Madrid. Vaya presión. No tenemos botes todavía de marca, joder. ¿Qué pasa? Quiernos el Madrid y no tenemos partner en los botes. Hombre, no me fastidies. ¿Qué pasa aquí? A ver. Juega con todo el equipo. Jugar como Hunter. Como Hunter, joder. Esto hay que jugarlo así. Clasificación. Arsenal primeros, que ganaron los dos primeros y el Chelsea también. Y no sé contra quién estamos jugando ni siquiera. Vamos con el peto porque somos más reservas que la hostia. Everton, Liverpool, City, United, Brighton, Joby Albion, Southampton, Tottenham. Bueno, ahí estamos. Venga, adelante. Calentamos. Calentamos. Abucheos, eh. Hay abucheos. Vamos a entrar. Es tu oportunidad. Aún estoy en este equipo. No voy a irme así. Que les den. Ah. No voy a irme así. Vamos a ser calmados. Porque nos están increpando, ¿sabes? Como nos están increpando, pues... Y en plan de... Vamos a callaros la boca. Ya verás. Conte. Cagón tu madre. Ponesnos en banquillo. Empresiones al jefe. Logro objetivo de valor de partido. 8,5. Una asistencia. Y ganar el partido. O sea, dar una asistencia. Ganar. Y obtener un 8,5. Y se va Diego Costa. Vamos ahí. En Sanford Bridge. Venga, vamos adentro. Mira cómo nos abuchea. El estadio, chaval. Cago en la puta. Los del Chelsea. Qué haters, hermano. Vaya haters, eh. No me fastidies. Vamos, loco. Vamos, Hansa. Uy, había pedido ahí el balón, pero... Entramos en el 56. Nada, va. Mírame aquí. De Arby. Venga, Fábregas. Ala, se lesiona Fábregas. Y se lesiona Fábregas. Levántate, tronco. Encima contra el Manchester, oíste. Y en dificultad leyenda. Espero que el mi equipo también esté en leyenda, ¿no? Que gane el partido, me di. Tengo que remontar un 3-0, chaval, en leyenda. Estás flipado. Venga, oh. No perdáis tiempo. Vamos. Vamos. Por favor, qué clase de controles es ese. Apretar a yo. Madre mía, vaya banda. Vamos. Dámela. Vamos, hombre. Que ya me voy yo el equipo. Bajo a recibir, lo hago todo, chaval. Y aquí dentro. Toma. Va, están ahí diciendo los comentaristas que vamos a ir para el Madrid, que tal, que cual. Dámela. Tío, pero mira qué mierda de tiro hizo el compañero, hermano. Ay, qué cojo. Ay, qué cojo, William. Venga, va. Apretamos arriba, oh. Que estamos perdiendo 0-3, chaval. Venga, tío. Ala, ala, ala. Mano, vaya mano. Venga, va. Amarilla. Claro, claro. Es que si estás agarrando, tío. Lukaku. Una puta. Nada. Nada, Tibu, hijo. Que estamos perdiendo, repito. Medio, medio, medio. Yo la muevo, va. Venga, venga, venga. ¿Dónde vas? Mira aquí pedí el balón, ¿eh? Vamos. Sí, sí. Madre mía, vaya pasividad en mi equipo. Mira cómo toca la consola para ella. Mira cómo toca para cuando juega conmigo, ¿eh? Mira que meneo. No, mira, chaval. Vaya trabuco, chaval. Venga, va. Venga. No, de cara, Hunter. Arby. Lesionamos a uno, tú. Lesionamos a uno en el salto de cabeza. Como veis, jugamos al toque, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo al toque, ¿eh? Si no va a jugar a defender yo, no defiende aquí. Mira, mira, mira. ¿Dónde va? Tío, si se... ¿Pero por qué no había entrado? Este tiene el cante que nosotros compramos, ¿eh? Este tiene el cante que nosotros compramos. Mira, tío. Si es que nos abucheen nada más que tocamos la pelota, tío. Tío, tíos. Quítate, joder. Yo paso a defender, chaval. Tengo que ir gastando toda la barra de energía en defender. Para esta banda. Mira, el cante. Nada, macho. Nada, tú. Tocar atrás que estamos ganando. ¿Qué haces? Tío, méteme el pas al hueco, tío. Nada. Nada, 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 nada. Tío. Hostia, esto es imposible, ¿eh? Y se ponen a tocar atrás, tío. Estamos perdiendo. Tío, es que... Madre mía, chaval. Vaya desesperación. Madre mía. Nada, nada. Te ha perdido esto. Mira, mira. Pones a tocar atrás. Estamos ganando. Vamos. Madre mía, William, hijo. Vaya banda de equipo. Vaya banda el Chelsea. ¿Cómo no vamos a perder 0-3? ¿Y cómo no va a querer marchar Hunter de aquí? Meoca, chaval. Enquitarían Lukaku y rojo. Vaya horrible, tío. A ver qué pasa ahora, ¿eh? A ver qué pasa ahora. Ya os lo propongo antes de ver lo que pasa, pero... Si queréis que lo vuelva a intentar y lo grabe... Ya veis las impresiones. Bueno, todo en rojo, evidentemente. Si queréis que lo vuelva a intentar y lo grabe... Ya sabéis, partir el like a muerte, ¿vale? Yo confío en vosotros, en que dejéis una buena cifra. Pero vamos. Vamos, vamos. Lam and Tabla. Lam and Tabla. A ver qué nos pasa ahora. Comentarios del manager y los leí. Ole, me los pasé. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué me va a decir? No, es que tienes que pasar a la más. Ya ves que si no el equipo no sale de atrás y no defiende y no hace nada que quise que haga. Solo 15 horas del cierre de mercado. Estamos a la espera de que se firme la noticia. El traspaso de Alex Hunter al Real Madrid. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa a esa puerta? Hostia. ¿Qué pasa tú? Tanta prisa, Michael. Pasa, hay tráfico. Te ha acojonado ese Hunter ya. Hostia. El agent, el que he estado tratando con... Hostia. ¡Muy bien! Era mentira lo del Real Madrid. ¿Tienes diciendo que Real nunca me quería? El hombre era uno de esos parásitos de los hombres de la parásita. ¡Oh, no! ¿Sabes? El tipo de que manufactura negociaciones entre jugadores y clubes. Y ahora Real no sabía nada sobre eso. ¡Oh, Michael! ¡Vamos! 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 ¿Quieres decirme dónde vamos ahora? Estoy intentando salvar tu carrera. ¿Estás seguro de que esto es lo que estás haciendo? No es lo que estás haciendo. No es lo que estás haciendo. Bueno, pues... Hasta ahí. Hasta ahí. Me acabo de dejar un poquitín así... No sé. Indiferente. En plan de... Vale, tío. Yo qué sé. Dame un poco más. Déjame de eso de seleccionar algo con lo que contestar o algo. No sé. Pero bueno, en cualquier caso hay una demo. Oye, para que veamos cómo va la movida. Modo historia, tal cual. A mí me mola. Y de hecho en FIFA 18 lo voy a traer al canal. Así que nada. Comentadme vosotros aquí abajo si ya que conseguisteis los objetivos. Si ya que conseguisteis remontar el partido. Y si ya que conseguisteis otra cosa que os haya sucedido. Pues ya sabéis abajo. Y si lo reventáis a likes, pues vuelvo a intentarlo en modo leyenda. O incluso en algún directo solo de esta movida. A ver si lo conseguimos. Y es difícil, pero no imposible. Como siempre os digo, lo de siempre. Like, suscribiros, campana, comentar. Y nos vemos en próximos vídeos. Crux, un brazo. Chao.